La Argentina, yo le digo por donde yo estoy, todo es mafia y arreglo, todos los días. Yo tengo que destrabar un puerto que lo traban 10 tipos, todos los días tengo que destrabar una empresa que la traban. Todos los días. La Argentina se convierte en un país inviable desde toda perspectiva si no logramos que cada uno pueda trabajar con libertad y hacer las cosas bien. Todo esto es por un país que tiene así como capas de privilegios, capas, todas capas de privilegios. Y si nosotros no desarmamos eso, la Argentina termina en lo que es Venezuela, que son los privilegios de una nomenclatura, de una clase política que convirtió el país en un país para unos pocos. No puedo creer que no haya intereses atrás de eso. Lo creo, lo creo fervientemente porque veo todos los días las mafias que gobiernan nuestro país. Un país que quiere ser un país insertado en el mundo y serio, tiene que tener inteligencia. La inteligencia tiene que ser profesional. Nosotros hemos profesionalizado nuestro sistema de inteligencia en la inteligencia criminal que manejamos desde la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Nos dedicamos, y lo hacemos bastante bien, a investigar todas las bandas de narcotraficantes, de tratantes de personas, de secuestros. Si hay personas que, digamos, dicen utilizar ciertos recursos de poder y hacen una inteligencia en paralelo, que vayan presos. D'Alessio, si usó el nombre de quien usó para decir que era de la DEA o de la CIA o de la KGB... ¿Y de qué? ¿Era de algo? Bueno, todos los organismos que les han consultado han dicho que no. Llegó a hablar conmigo porque en el 2016, cuando nosotros estábamos armando los equipos, una persona relacionada a él me dijo, este es un experto en narcotráfico. Yo lo recibí con el subsecretario de narcotráfico e inmediatamente dijimos, esta persona no va a trabajar en este ministerio porque no es seria y porque del tema no conoce y además porque nos pareció que no estaba en sus cabales. Esa fue la conclusión que sacamos nosotros en el 2016 en la Universidad de Realidad. Lo peor que nos puede pasar como país y como república es que la justicia entre a jugar en el mundo del poder político. El poder político se juega en las elecciones.